hola a todos y bienvenido bienvenido otra vez al dúo décimo episodio de pokémon héroes nude lock y vamos a continuar donde lo dejamos antes de ayer ayer no pude subir vídeo porque estaba leveleando y como comprenderéis un dunsparce al 12 levelearlo hasta el 21 con furia que es el único ataque que tiene como que es difícil vale pero bueno ya está hecho y también estaba haciéndonos combate en pokémon luna para analizarlo no sé o sea voy a poder no sé cuándo lo voy a poder grabar porque ya sabéis este móvil graba muy mal graba bastante bastante mal y me gustaría grabarlo con buena calidad vale bueno vamos a continuar que es día de gimnasio otra vez también guau me acabo de caer vale vale que no sabía de qué iba no no tenía ni idea vale recordamos que es tipo lucha mierda esta caballera es de tipo lucha vale esto es imposible pasarlo es imposible vale no entiendo sinceramente por qué es así si es de tipo lucha parece más de tipo tierra que de otra cosa sinceramente no sea vosotros por mí me recuerda a un gimnasio de tipo tierra a lo mejor no me estoy canteando pero a mí sinceramente me lo recuerdo vale vale no porque me caigo combate claro no 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 es una gran líder además de ser linda es muy fuerte de verdad es grandiosa no pelea a nadie what the fuck no 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 si era por si acaso no está grabando porque como iba demasiado bien iba demasiado fluido pues digo a lo mejor esto no está grabando pero si si está grabando vale tú no me das nada no me dicen nada no pelea me caigo si me caigo tú que dices hey lo veis lo veis es tipo lucha que tengo cuidado con los de tipo normal no creo que me dice que no hay entrenadores no lo he llegado a leer vaya tampoco es que me haya matado ahí pero no entiendo este módulo de de gimnasio es muy raro sin luchadores en plan sin súbditos por así decirlo cuando le pego algo se escucha un burrazo es que estoy en mi cama tengo estoy en una litera y encima hay madera la madera que sostiene a la otra cama y le pego no a maltrato pero le pego bolsita hombre no voy a maltratar a una cama que es lo mejor del mundo hay mucho jaleo fuera no sé por qué en verdad parece como si estuviese peleando o algo pero tampoco se me hubo raro dios no entiendo por dónde no se cae por aquí pero por ahí sí vale se cae vale vamos a seguir esto no voy a decir nada la mayoría de los bocados de tipo roca siempre están ocultos en la oscuridad de las cuevas vamos a ver vamos a ver si está en un gimnasio ¿por qué no pelea? no lo entiendo vale a ver aquí me caigo sí me caigo tiro para abajo para abajo para la derecha tiro para arriba tiro para la izquierda tiro para arriba tiro para la derecha tiro recto tiro para la izquierda tiro 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 ¿es qué? no 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 llega a comprender no vale a lo mejor es que hay una manera de llegar al otro lado pero no sé cómo pero no sé cómo no sé cómo no lo sé vamos a ver esto por aquí no puede pasar por aquí por aquí ese creo que es el líder bueno es la líder porque es una tía porque es una tía una tía y esto es el dilema ¿dónde? ¿o dónde? porque es que ahí me caigo ¿vale? claro claro es muy fácil aquí hay un sitio que no debería claro todo tiene lógica no en verdad no uy me caigo vale ya sabemos por dónde es más o menos tú peleas hombre un contrincante pero si es un montañero tendrá pokémon de tipo roca ¿no? no creo que tenga bueno a lo mejor monkey macho ¿navel? eso no es ni de tipo roca ni de tipo lucha pero bueno ya tú pero hemos no 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 dios si está el 23 ¿a qué me va a gastarla? ¿a qué me va a gastarla? ¿a qué me va a gastar al líder tío? si un numen de mierda está el 23 dios 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 vale confusión muerta hoy en principio iba a irme al cine con unos colegas pero digo no tío que tengo que grabar ya llevo un día entero sin grabar ah tengo que eso es cuando me traten mentira wow pero digo no en serio tengo que grabar ya y al final han dicho que no porque no iba a nadie vale esa ese scan esa vale wow no tío no vale voy a tener que ir a curar hago un corte y ya está más fácil ahora nos vemos vale pues ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta y ya nos hemos curado vamos a tardar un poquito vale vale es de tipo lucha supuestamente oh no tío yo creo creo que es de tipo tierra pero claro como el tío ese ahhh no lo sé voy a poner la lorera de primera no sé por fin te veo jose tú eres quien me ha traído las algas esas raras desde el nago navi navi en mayúscula serie claro para mí será un honor entregarte la medalla de este gimnasio pero antes de ver para ganarme en batalla ah what the fuck ha cambiado eh lo veis lo veis el tonto ese oh dios es que tío un sandlash al 24 con cuchillada me puede reventar si de esa manera dios y ahora como yo le meto mano vale vale respiramos respiramos me parece a mí que lo más sensato es sacrificar a Lorena para poder cambiar no voy a tener que hacerlo siento Lorena ha sido un gran Pokémon bueno aguanto bueno aguanto vale me ha doido mucho tío en serio es que no podía hacer otra cosa tenía que cambiar y como cambiase me haría cualquier movimiento como por ejemplo cuchillada me reventaría alguien loco vale vamos a girar hacemos una jornada le metemos una jornada ahí salga vale le quitamos poco vaya cidra o vaya naranja por favor vale vaya naranja eso tampoco pero ese tiene tío ataque y furia cuando le quita cuchillada vale me quita poquito me quita 30 no menos de 30 vale 1 2 3 vaya hombre ya estaba viendo yo los 5 ahí vale cuchillada madre mía tío en serio que me da le pase este hombre vale metan no sé a lo mejor no tiene ataque no a lo mejor no no tiene ataque de tipo no no tiene movimiento tipo tierra sandlas no sé por qué tiene triza de defensa cuchillada arañazo si no me equivoco arañazo no lo he hecho pero a lo mejor que por cierto aquí cuchillada no es cuchillada que por eso cuando saqué a un ps haircross me he quedado a media es cuchilla no cuchilla pero ya había leído cuchillada si bien bien sandlas bien sandlas no sandlas vale cambia ¿quién? balto no tío tipo psíquico tierra venga ya en serio vale le quito foco obviamente como le voy a hacer rayo confuso claro que sí tenemos corta muerte claro ha muerto Lorena yo es que no tenía ni idea tío en serio que un Pokémon de tipo agua aquí un Floatzel no estaría normal porque todo lo verá vale no 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 me baja la precisión what the fuck fuerte vale le quito bien volpate bien bien corte guau crítica bien crítico bien balto y muerto cuban 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 vale vamos a sacar a David bueno si David David con bostezo y risa defensa me puedo lo puedo dormir y me puedo bustear y después mira lo duermo lo adormilamos lo se está somnoliento poco energía me da igual y me busteo como un resa defensa muerto vale bueno muerto tampoco porque no me gusta mucho el tema de perder turno haciendo eso vale y encima me baja la defensa o sea que como que paso vale voy a hacer furia muerte lo mío furia lo quito lo quito poco era obvio era muy obvio que David no le iba a quitar mucho ese cuban cuban huevo que ese era el huevo misterioso dios mi flot se la hubiera sido clavisimo tío habría sido super clave en serio boca para el hueso palo oh vale habría sido mi furia considero creo que es lo que va a pasar ahora David no David 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 3 PS vale supongo que va a hacer otra vez hueso palo así que cambiamos a Carolina golpe de cabeza vale vale ahí está son 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 molientos ahí está cuban dormido lo hacemos tornado tornado que no van justo como es en inglés ghost puede ser g-u-e-s-t no sé no sé no sé no sé vale ahora ataque rápido tendría que morir ¿no? ahora rápido vale sí muerto perfecto tío más que perfecto joder claro que sí sunslash no puedo sacar la vida de verdad uy uy cuidado con Carolina que tocado eh está tocado joder jugamos tornado risa de mí se me da igual bueno no me da igual porque vale tornado obviamente a Felicio no la voy a sacar no la voy a sacar porque me va a hacer un cuchilla me va a hacer una cuchillada y me va a reventar oye cuchilla sin embargo me da no por el tipo cero eso es muy buena si tuviese venga hombre si tuviese ataque el tipo tierra estaría perdido ya ya habría perdido el bloque por qué porque me habría matado a metan me habría matado a pikachu seguramente me habría matado a bui a bui a bui a bui si me habría matado porque es un bui si fuese un flotsel a lo mejor no pero si me lo he matado eh quien más posiblemente habría muerto David también a lo mejor habría muerto vaya que habría perdido vaya suerte que no tiene ningún movimiento tipo tierra este sandlash crítico o este es el gimnasio de los críticos eh vale fanpi fanpi uh este si tiene tal de tierra me parece a mi eh al 25 de verdad de verdad rezo de defensa que les pasa que les pasa tienen defensa que vale raya confuso vale ahí se escucha música flamenco para ser más exacto vale vale no voy a cantar porque vale bien te golpeaste vale confusión crítico o algo no por Dios golpeate bien bien papi bien no no te cures tío siempre se cura la hija a lo mejor hay otro vídeo hasta ahora en plan que ahora después habrá otro vídeo a lo mejor de qué no lo sé no tengo ni idea vaya no tengo ni idea no sé cómo se estarán escuchando muchas veces cuando me muevo o ni siquiera me muevo volvete si vale al final se me ha muerto uno si joder vale no he subido más de nivel porque si lo llevo a saber si vale habré tenido a meter al 25 y lo demás al 22 vale pero no lo sabía no excusa me ha ganado en realidad eres muy buen entrenador tal y como lo esperaba toma esta medalla vale lo voy a aparecer es místico allá es místico pero ha cambiado de scan recibió la medalla grava de nairu la medalla grava te permite usar golpes roca fuera de batalla también una cosa es que se escriba obtuvo mal pero escribir también mal a ver obtuvo recibió eso vale porque se escribiría se escribirá así en donde está hecho pero también tío de verdad también sube un poco la velocidad de tus pokémon además quiero regalarte un buen objeto esto sí está bien escrito mt39 no sé qué será tumba roca no es tumba roca es la 39 o la 38 no creo que puede bajar el nivel de la velocidad del rival vale lo veis cambia ahora está así vale y ahora cambia descans ya decía yo que ha cambiado vale por aquí puede salir ¿no? hubo un segundo que me llaman un segundo ah claro que me están llamando de aquí no ofe mierda ofe que me han llamado un segundo vale ahora nos vemos vaya fail tío vaya fail el de ahora mismo vaya vale vamos a dejarlo por aquí porque tengo que hacer una cosa ahora vale no sé qué vídeo habrá ahora mismo no sé si queréis habrá vídeo si hay vídeo mejor para vosotros si no pues lo siento vale ahora sí va a haber vídeos diariamente vale porque ya estoy viendo que muy bien más o menos el canal sigue con no sé cuántos eran 26 27 suscriptores quiero que crezcan quiero que crezcan condiciones y eso vale va a haber vídeos diarios sí o sí vaya 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 porque si no ay 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 vale así que nos vemos a hoy por cierto por cierto que se me olvida ya sabéis compartid dadle a like si os gustó si no pues nada no le deis like por dios like comentario si queréis compartir y suscribiros si no lo estáis y si estáis suscritos activad la campanita vale para estar siempre atentos a los vídeos que suba así que nos vemos y por cierto sígueme en twitter que últimamente estoy muy calentito no que estoy caliente caliente no me refiero a que estoy activo últimamente vale así que nos vemos a